Hola, ¿tienes un minuto? Bueno, como puedes ver, estoy en el hospital, pero cuando veas este vídeo ya no estaré. Y es que hoy salgo, después de tres semanas, pero en casa voy a continuar con el tratamiento vía oral. Unas cuantas semanas más. Muy diferente, ¿no? Pero bueno, el importante hoy no soy yo, sino que es Ilse Roa, mi nueva invitada de Dancomo Guest Blogger, en el post de dentro de la campaña Colaborando con Guillem, que inició la semana pasada Vladimir Estrada. Y Ilse de que nos habla de algo que me parece brutal, que es el minomio fantástico, marca personal y mujer. Yo creo que es un post que tienes que leer, es un post muy bien estructurado, con una dimensión perfecta para entender las cosas que vale la pena hacer si eres mujer y las que no, en cuanto a tu marca personal, por supuesto, con dos infografías muy bien trabajadas y con ese punto y esa forma de hablar caribeña, que también coincide en este caso desde Venezuela, pero bueno, Venezuela está regalada por el Caribe también, con Vladimir Estrada. Te recomiendo que lo leas, espero que te guste, nos vemos la semana que viene y ya seguramente me verás de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!